Para todos los pueblos del Perú, a gozar y a bailar con la música chancayana Canta, canta, sí, a cantar a Pacheco, pero con el corazón Así es, esto A partir de ese momento, solo escucharás buena música Pues estaba creyendo que a mí solito me amabas Ni siquiera soñaba de lo que me traicionaba Con mis propios ojos yo he constatado De lo que me traicionabas miserablemente Desde aquel momento yo ando tomando De cantina en cantina para poder olvidarte Pero me he convencido que olvidarte no puedo Mejor que venga la muerte para no seguir sufriendo Tú estarás gozando en brazos ajenos Mientras yo voy sufriendo para poderse olvidar A ti, chinita ingrata Tú estarás gozando en brazos ajenos Mientras yo voy sufriendo por tu traición Así que es la vida en este mundo ingrato Mientras otros gozan yo voy padeciendo A las mujeres no la creas cuando la veas llorar Porque son como el cocodrilo que llora para matar A las mujeres no la creas cuando la creas cuando la veas llorar Porque son como el cocodrilo que llora para matar Mientras yo voy sufriendo por tu traición